Acaba de terminar la grabación del segundo de los programas de Camilo Sexto en Canal 13. Una corte de admiradoras lo espera en la puerta. Terrible. Bueno, y todos los técnicos del canal le agradecen a Camilo porque aseguran que es el más fácil, el más llano de todos los artistas que actúan aquí en nuestro canal. Y yo como periodista tengo que volver a hacerle preguntas a Camilo Sexto, que lo han entrevistado hasta el cansancio. No hay nada que no le hayan preguntado. Pero Camilo, nuestro auditorio en este momento está compuesto en una muy buena parte de mamás. Mamás de admiradoras tuyas. Tú eres el ídolo para ellas, te siguen. Todo lo que tú hagas para ellas es importantísimo. Entonces las mamás se preguntarán, bueno, ¿qué transmite este joven que produce histerias incluso en nuestras hijas? Pues lo único que intento transmitir es cosas que a veces faltan, cosas que a veces son imposibles de encontrar normalmente en la vida. O sea, como son alegrías, felicidad, paz, todo aquello que va reflejado un poco en mis canciones. Y para esas madres, para esas mamás, como tú dices, les he hecho una canción, una canción que precisamente va incluida en este segundo programa, el Canal 13, que espero que les guste porque es una canción muy de verdad y estoy seguro que les va a gustar. Las palabras están sencillas, tiernas, pero creo que muy directas y muy de su agrado. Pero el año pasado, en diciembre, Camilo, claro, no produjiste la expectación de ahora, estabas más comenzando. Y decías, no quiero convertirme jamás en ídolo. Pues es que creo que no sirve para nada. Es mucho más bonito seguir como soy y como pienso ser toda mi vida. Por eso me gusta ahora que los técnicos o los cámaras estén satisfechos de la colaboración muta. Yo estoy más que satisfecho de ellos porque ellos también me han hecho muy fácil este trabajo, que es estar delante de una cámara, delante de un micrófono, que es muy complicado y muy difícil. Y por este mismo motivo, que ellos siguen siendo sencillos, normales, yo tengo que seguir igual, porque no me interesa, se me va muy bien así, de esta manera. En este minuto, Camilo, hay una admiración inmensa por todos los cantantes españoles. Y solamente una crítica, que viene muchas veces de artistas. Y dicen, qué gracia los artistas españoles cuando graban como con ocho pistas, con una cantidad de medios técnicos increíbles. Y luego cuando hacen presentaciones las hacen con playback. Luego no es ninguna gracia, nosotros podríamos ser tan buenos como los españoles. ¿Qué medida hay de esos medios técnicos? O tú niegas todo eso que se pueda decir. No, es verdad, en España hay muy buenos sistemas, muy buenos estudios, pero yo creo que luego el artista todo eso tiene que demostrarlo cantando en público. Yo he hecho unas presentaciones aquí en Santiago, en el hotel y también ayer en el Gran Teatro Este, donde acudió un montón de gente, un montón de público, público maravilloso, además tengo que agradecérselo. Y el cual pudo demostrar que todos esos sistemas y todas esas cosas se van a la porra y que en un momento dado se demuestra que o se canta o no se canta, o se hace la música o no se hace. Entonces, posiblemente algunas personas tengan que recurrir a este tipo de trucos. Pero en mi caso no es este, entonces yo estoy más que satisfecho de cómo va todo. Bueno, esa es la pregunta que se hacen los artistas con respecto a Camilo Sexto. Y la pregunta que se hacen todas las lolas, bueno, es la vida sentimental de Camilo. Tú dijiste que el día que te encontraras con una mujer a la horma de tu zapato, no te importaba dejar de cantar, dejarlo todo. ¿Sigues manteniendo eso? Eso fue en diciembre, Camilo. Es una cosa que, más que prácticas teóricas, supongo que a la mujer que me quiera le gustará como soy. Y a mí me gusta ser músico y ser cantante, autor, compositor y todo lo que a la faceta del arte y musical se refiere. Supongo que no sería tan tonta de pedirme que dejase lo que más quiero en estos momentos después de a ella. Pero, en fin, no creo que tuviese que llegar a esa terrible decisión. O sea, que si tuviese que hacerlo, pues sí, porque el amor es lo más importante. Además, creo que el amor, el de verdad, el de verdad, el de verdad, dicen que solamente pasa una vez por tu puerta. Entonces no dejaría que se fuese a la puerta de al lado. Lo que fuese haría para retenerlo. Pero no creo que si ella me quisiese como yo pienso que debería quererme, me pidiese una cosa como esa. ¿Usted qué cree? Bueno, y yo no sé si Camilo lo dijo en televisión, pero sí lo dijo el otro día en una conferencia para los periodistas del diario, que si acaso esa niña estaba aquí en Chile, bueno, él se quedaría en Chile y se casaría con ella. ¿Qué tal? Bueno, Camilo, una última pregunta. ¿Qué impresión te ha formado de nuestro país en este tu tercer viaje? Pues sobre todo que hay un equilibrio, o sea, que impera, o sea, se nota muchísimo, la gente es feliz. Yo he podido comprobarlo en mis pocos trayectos a pie o en coche, preguntando a los taxistas y preguntando a esta gente. Y creo que va todo muy bien, va todo hacia arriba, ¿por qué? Porque el espíritu no les falla a los chilenos, espíritu y esas ganas de vivir, que para mí las quisiera. Y lo he encontrado realmente muy bien, o sea, una imagen totalmente distinta a lo que el mundo tiene de Chile. Bueno, y quizás una buena parte de esa alegría de vivir este año la has dado tú, Camilo, porque tus discos se han escuchado en todas partes y ha sido el gran hit de todo el año. Yo te agradezco que ellos estén después de almuerzo con nosotros, y bueno, tu cuarto viaje tiene que ser muy luego, ¿no? Ya no sé qué va a pasar. Me gustaría de todas maneras que fuese como en estos tres viajes, aunque ha ido evolucionando y la cosa ha ido cambiando, desde el primer momento el cariño que ustedes me demostraron, que todo el mundo me demostró, fue impresionante. Y entonces yo no les puedo decir más que gracias, gracias, gracias todo el tiempo, porque es que es asombroso, es maravilloso, de verdad. Gracias a ti, Camilo.